Buen día compañeros en estudio y todos nuestros televidentes y oyentes de la 100.5 FM Radio HCH. Nos ubicamos en el Palacio de Justicia, prácticamente están militarizados con mucha seguridad de lo que es policía militar, policía preventiva y hasta Tigres. Vemos aquí de la unidad Tigres que está cerrada la calle que conduce a los juzgados en la colonia Palermo, en vista de que serán traídos hasta este sector dos de los individuos implicados supuestamente en el caso de la liberación de Alexander Mendoza, alias El Porqui. Y sobre este caso, pues, en esta fuga violenta que se diera aquí, los dos imputados de esta mañana serían Franklin Eduardo Mairena Rodríguez y Carlos Alberto Cárdenas García, a quienes se les considera responsable del delito de asesinato cualificado en perjuicio de Albert Fabián Lanzagallegos, Herlin Osvaldo Río Herrera, Ronnie Mauricio Rodríguez Osorto y Wilmer Antonio Pozo Rodríguez. A ellos se les está dedicando medidas cautelar que los abarcan por el delito penal del asesinato cualificado. Eso es lo que está ocurriendo en esta mañana aquí en la Ciudad del Progreso. Estaremos pendientes a la hora que vengan. Según se nos ha informado, pues, uno de ellos estaba herido en el hospital público, pero ya había sido trasladado hacia el sector de Támara junto con Carlos Alberto Cárdenas García. Y esta mañana serán traídos desde el sector donde han estado recluidos hasta este Palacio de Justicia en la Ciudad del Progreso. Por lo cual, pues, a los amigos televidentes, la Palermo de nuevo, la colonia Palermo, está prácticamente cerrado en su ingreso, en su entrada, porque los juzgados están siendo, pues, muy custodiados esta mañana. Estamos a la espera de que venga mayor información sobre estas dos personas que son presentadas este día en audiencia inicial aquí en los juzgados del Progreso y Oro. Con esto, compañeros, si no tienen alguna consulta, paso con ustedes a los estudios principales de HCH Televisión Digital.